Hablando de cuestiones de salud, bueno, el día de hoy dio inicio la construcción de un centro médico que atenderá eventualmente a un número importante de mujeres. Ahí brindarán atención para prevenir y para dar tratamiento a pacientes con cáncer. En Nuevo León fallecen por cáncer de mamá 350 mujeres al año. Eso ha convertido a este padecimiento en la primera causa de muerte en la entidad. Es indispensable crear una cultura de la prevención y dar facilidades para brindar atención. Por ello, este miércoles el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, dio el banderazo para la construcción de la Unidad de Especialidades Médicas de Diagnóstico de Cáncer de la Mujer, ubicado sobre la avenida Morón Esprieto y el Puente Azteca en el municipio de Guadalupe, con una inversión de 30 millones de pesos. Qué bueno que tengamos las herramientas tecnológicas, científicas de salud para que a tiempo lo podamos detectar. Es todo lo contrario. Esta unidad es una unidad que está perfectamente bien localizada aquí sobre una avenida de alta circulación, de las más importantes de nuestra ciudad, es la avenida Morón Esprieto, un terreno que está aportando prácticamente de una hectárea el municipio de Guadalupe. La construcción ya inició y se espera que sea este mismo año cuando se termine la clínica de especialidades para poder atender a todas las mujeres en la detección del cáncer. En el caso de la mujer, el cáncer de mama, tenemos capacidad en el estado para realizar 60 mil estudios al año, el año pasado realizamos 40 mil, necesitamos que demanden más la gente, las mujeres que decidan hacerse el estudio, las parejas, los esposos, apoyarlas, invitarlas, acompañarlas al estudio y una detección temprana puede hacer la diferencia. La cultura de la prevención es un trabajo que continúan haciendo las autoridades para poder salvar vidas, pues Nuevo León cuenta con las herramientas y la tecnología para combatir esta enfermedad. Con información de Sara López, Noticieros Televisa.